Un año paso sin besarte, sin darte o sin abasarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado en estar contigo Cuando me llamas al tele, recién lo reconoce Puedo fingir que estoy contento, perfectamente cuevo una tristeza imensa Para mi cuenta, estoy cansado de ver qué quiero De los que te amos que me veas por... ¿Quién me escribe carta ahora? Dímelo cara a cara, que por papel... ¡Ven tú y el arco me dice! Como la chinita de Lexi, que da ahí... ¿Qué? Chapeando en la computadora, vengo que eres lo mismo hablante Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor, tu calor... Para Rafi, para la Morocha... Me enamoré Morocha, ¿qué querés pedir? Sí, boludo... No, no, otra vez... No te asustes... Es todo artístico... Era una etapa en que yo vagaba En una gran soledad, sin nada que esperar Ni a quién expresar no te quiero Cuando amé, fui herido Me quedé tan vacío Y cuando menos te imaginaba La vida nos sorprendió Y fuiste tú la luz Y la oscuridad de mi noche Fuiste en mí Bueno, suerte... Lore Yo amaré para siempre Recalculando Merci, Lore Eres especial y vale Váganme, tán, 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 tán No puedo negar que eres de otra mitad de mí Ay, qué lindo, por favor Si hay un corazón que te abre, es el mío Y no puedo imaginarme este mundo La moda Vé, es especial, hay otra como tú Señor, Señor Nadie fue capaz de... Espectacular Con tu amor, jamás Sé que sueño por tu lado De amarte Y que estés aquí a la de onda Como siempre soñé Eres tú Eres especial Eres tú Eres especial Eres tú Eres especial Eres tú ¡Ey! ¡A mi vida! ¡Para Cachito! Está el autaro de Río Seco Que ha venido por la mamá ¿Y su novia o no? ¡Ey! No sé lo merecerá Mirando la luna desde su ventana Suspira el bajito, murmura palabras Que luego repite por toda la clase Las cosas que piensa mientras la esperaba Siempre tuvo en cuenta su corazónada Cuando era en marcharse la voz le temblaba Sembrando la duda de lo que planeaba No tomó conciencia y no la dañaba Mentiras que su pecho atravesaron Como una apulladada No se lo merece Sufre, se resgarda Llorando la pena que vive callada De mi ser romana desesperada No se lo merece Sabe que le engaña Un río y un silencio Las horas se pasan Se muerden los labios y lo disimulan Porque vive siendo tan enamorada No, que no, que no Que no, que no No se lo merece ¡Vamos, Hany! ¡Hany, Hany, 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 Hany! ¡Arriba los chicos ahí! ¡Woo! ¡Eso! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Es grito ahí! ¡Gracias!